Sigo sin entender por qué chuchas me tardé tanto tiempo en animarme a leer Heartstopper de Alice Oseman si es la mejor historia de amor que he leído en perra vida. Y no quiero que esto te pase a ti, quiero que leas Heartstopper ahorita mismo. Es por eso que en este video te voy a dar 5 razones contundentes para que te animes a leerlo sí o sí ya. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Francisco y te doy la bienvenida a este, tu canal de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión estoy sumamente contento porque acabo de terminar de leer unos de esos libros que te llenan el corazón de puras cosas bonitas. Esos libros que son así como un apapacho, que son así como una cobijita calientita en un día frío y de lluvia. Es un libro perfecto, que lo tiene todo y que sin duda alguna alegrará tu vida como está alegrando la mía. Se trata de Heartstopper de Alice Oseman. Este libro es una novela gráfica, bueno más bien esta serie de libros son novelas gráficas en el que nos va a contar una historia de amor muy bonita. Pero antes de spoilearte alguna cosa, déjame darte 5 razones contundentes, fuertes y poderosísimas para que te animes a leerlo. Si estás aquí viendo este video es muy probablemente que ya lo hayas leído y quieras venir aquí a fangirlear con tu humilde servidor. Si no lo has leído, pues no sé qué estás esperando. Ojalá que este video te anime a hacerlo de una vez por todas. Y bueno, comenzamos por la razón número 1 para leer Heartstopper de Alice Oseman. Y esta razón es... El protagonista, así es, Charlie Spring es la persona más tierna, más dulce, más bonita, más amorosa, más chistosa, más perfecta que existe en el mundo mundial. Y cada que yo lo veía que aparecía en la historia era así como que me daban unas ganas terribles de meterlo en un frasquito de cristal, es ponerlo en una estantería donde nunca nadie le pudiera hacer nada y donde nunca nadie pudiera como romper ese corazoncito tan bonito y esa vida tan linda que Charlie lleva. Pero bueno, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Charlie Spring es un joven de 17 años aproximadamente que está viviendo algo así como su penúltimo año de bachillerato o una cosa por el estilo, el equivalente a la prepa aquí en México, pero en Reino Unido. Charlie viene de vivir un año que no fue del todo agradable para él. Su mejor amigo lo sacó del clóset porque empezó a divulgar a todos sus conocidos que Charlie era gay. No con mala intención, pero esto generó que Charlie fuera como que el centro de atención de todos y Charlie como que ya está cansado de que su vida sea así. Además estudia en un instituto donde únicamente aceptan a hombres y hay otro chavo ahí, Ben, que como que es hetero curioso y quiere así como que experimentar algunas cositas con Charlie obviamente en el secreto y en el anonimato. La verdad es que esta relación no les está dejando cosas buenas. Se empieza a volver como muy tóxico, muy posesivo, muy manipulador el tal Ben y llega inclusive hasta la violencia física. Es entonces que va a aparecer la segunda razón por la que tienes que leer este libro y es el coprotagonista. Así es, Nick Nielsen. Nick es completamente diferente a Charlie, pero si nos referimos como a su físico, ¿no? Nick es grandote, es güero, tiene el cabello así súper rubio, los ojos de color, todo fuertote, juega rugby, es así como que de los malotes de la escuela, de los populares del instituto y además no es como que la persona más lista tampoco de la escuela. Sin embargo es igual de tierno, es igual de romántico y es igual de preocupado que Charlie. Entonces cuando ve que Ben está así como que agarrando a Charlie contra la pared en los baños, Nick llega a su rescate, ¿no? A partir de aquí los dos formarán una amistad preciosa, bonita, bonita, bonita. Son completamente distintos entre sí, como les digo. Sin embargo, al momento en el que se unen y son uno mismo, wow, wow, que es perfecto. Como es de esperarse, esta amistad poco a poquito se irá tornando en algo más. Y primero para Charlie esto representa mucho conflicto porque ¿cómo es posible que Nick, una persona que a todas pintas es heterosexual, se va a estar fijando en alguien como él? Poco a poquito ambos se irán dando cuenta de sus sentimientos. Y conforme se va construyendo esta historia es simplemente maravilloso el estarlo leyendo y estarlo acompañando de los dibujitos, de las ilustraciones. Básicamente todo el libro yo me la pasé así. No, 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 se besaron. No manches. No hombre, me hubieran visto, yo estaba pero sí soñado, así gritando y pataleando Porque yo estaba muy emocionado con lo que estaba sucediendo En fin, vámonos a la razón para leer Heartstopper número 3 Y esta razón es que esta serie de libros es justamente lo que tu corazón necesita en estos momentos De vez en cuando vale la pena leer historias bonitas Historias donde el final feliz existe Historias donde todo es como color rosa Sí, a veces vale la pena leer no ficción o historias un poquito más apegadas a la realidad Pero también es muy cierto que lo que sucede en Heartstopper puede suceder Y yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida hemos soñado con tener una historia de amor perfecta Y la historia entre Charlie y Nick lo es Entonces este libro como que llega, reconforta tu corazón La de este abrazo que necesita en estos tiempos turbios Es así como que esa palmadita en la espalda cuando te sientes desanimado Es ese abrazo de la persona a la que hace muchísimo tiempo que no ves Es algo así como tu primer beso Es algo así como una tacita de chocolate caliente en una tarde lluviosa Es todo lo bonito que te puedas imaginar Así es Heartstopper Y sin duda alguna, si lo lees, seguramente estarás todo el santo día como yo con una sonrisa en la cara Pasemos ahora sí a la razón número 4 Y es que este libro toca temas muy importantes Las temáticas que aborda son súper relevantes, súper trascendentales y súper necesarias A tratar y leer el día de hoy Y es que no nada más nos va a contar acerca de la aceptación personal Del descubrimiento de mi identidad sexual Sino que también visibiliza pues la bisexualidad, la transexualidad Los desórdenes alimenticios Nos habla acerca de los problemas mentales De la violencia en las relaciones De la violencia en la casa Del bullying De un montón de cosas que es importante Todo lo que sea trascendental y necesario en el mundo actual Heartstopper nos lo ofrece Entonces su lectura es sin duda alguna enriquecedora No nada más por la trama Sino por todas las otras enseñanzas de la vida que nos va a dejar la autora Y si todo esto que te acabo de decir no te es suficiente Para que te animes a leer Heartstopper Déjame darte la razón Número 5 Y esta es que encuentras el libro gratis Así es, como me escuchaste Completamente gratis y de la forma más legal posible Puedes leer los 4 o ya 5 tomos de Heartstopper de Alice Oseman Te explico Hay una página en internet que se llama webtoons.com-n En donde si tú le escribes Alice Oseman o escribes Heartstopper Te va a mandar todas las entradas que Alice ha estado haciendo de esta historia Webtoons es algo así como un Wattpad Pero de la novela gráfica o de los libros ilustrados, de los cómics En donde día a día o semana a semana Alice Oseman iba haciendo como una entrega, una entrada a la historia Y se iba construyendo el cómic poco a poquito Así como una novela que íbamos descubriendo en tiempo real Obviamente esto lo empieza a publicar hace como 5 años De modo que a la fecha ya tenemos un montonal de entradas Lo cual es equivalente ya a 4 libros publicados en físico Y creo que el quinto está próximamente a publicarse Yo leí hasta el número 4 completito Realmente la historia se sigue construyendo todavía Entonces, no sé, continúa de manera maravillosa Y denle una oportunidad para que lo lean Simplemente yo creo que a veces no nos animamos a comprar esta clase de libros Porque podemos como menospreciar el hecho de decir Ay, pues si voy a gastar 300 pesos en puros dibujitos En un libro que casi no tiene letras A lo mejor esta opción que les estoy dando es lo ideal para ustedes Si no quieren gastar y si quieren profundizarse en este bello mundo de Heartstopper En síntesis, yo creo que sobra decir que esta historia particularmente me ha encantado Me ha fascinado, me he enamorado de los personajes, de la trama y de todo lo que aborda Y quiero que todo mundo lo lea también Entonces, si tú que estás viendo este video todavía no lo has visto No sé qué estás esperando para hacerlo Y si tú que me estás viendo ya leíste esta historia Pues déjame en la sección de los comentarios qué opinas Si estás de acuerdo conmigo O si agregarías otra razón para que las personas se animen a leer esta obra de arte En fin, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales Ya sabes que los links los encuentras en la cajita de la descripción Que le des like a este video si es que te ha gustado Que te suscribas al canal si es que todavía no lo estás Y que actives la campanita de las notificaciones Para que veas el momento exacto en el que mi bello rostro contento De leer historias de amor bonitas Estará apareciendo en tus dispositivos Muchísimas gracias por verme un video más Yo soy Juan Francisco Esto fue de libros y otros demonios Y nos veremos muy pero muy pronto Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!